No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no estén más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacío ni hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido A sus brazos llegaron Hoy están descansando En la casa del Padre Han sido recibidos Nada que temer Pues están en el cielo No se han ido del todo Piensa en ellos un momento Piensa en ellos un momento Aquí, ahora Despídete Dales tu saludo Perdónalos si se fueron Y no se despidieron Dáselos a su dueño Siempre fueron de él Llora si es necesario Pero sonríele a la vida No se han ido del todo Si nos han dejado una luz Si su esfuerzo da frutos aún No se han ido del todo No se han ido del todo Si al pensarlo nos hacen vivir Si una meta nos hacen seguir No se han ido del todo Y aunque duela hasta el alma Mejor dales tu último adiós Si hace falta también tu perdón Deja ya que descanse Ya no pierdas más tiempo Enfréntate a la vida Todo hombre se puede morir Tú estás vivo y te toca vivir Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte Quien ha sabido vivir No le teme a la muerte No le teme a la muerte Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte No le teme a la muerte 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 Yo te extrañaré No le teme a la muerte No le teme a la muerte No le teme a la muerte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No le teme a la muerte Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma y deje Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro Donde no hay nada Y cuando te toque pa' ti Y cuando te toque pa' ti Elista, amigo Compañero y colega Baruch Damián Álvarez Así lo dio a conocer La legendaria agrupación Sinaloense Experta en el estilo norteño A través de sus cuentas Oficiales De Facebook E Instagram Los jefes de jefes La legendaria agrupación Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.